Bienvenidos a Zenomenoide, estoy aquí con Javi, David, Sally y yo Mario y vamos a jugar Cyberpunk 2077 ¿Qué? ¿En serio? Ok, me informan que es mi chicharito mágico que, bueno, nosotros no jugaremos y solo va a jugar Javi Así que, depends, veamos qué locuras le trae la vida de Night City y ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Sí, normal, porque si no nos vamos a entretener Muy difícil Uff, la primera decisión esta me interesa ¿Queremos ser corpo? Pocos abandonan el mundo de las corporaciones con vida Y menos aún con el alma intacta ¿Sabes de qué va el asunto? Has manipulado las reglas, has hecho chantajes y has usado información como arma El juego limpio no existe, solo están los que ganan y los que pierden Uy Hablando de Atlas Están los buscavidas Dicen que si quieres comprender las calles debes vivir en ellas Pandillas, fixers, muñecas Traficantes de poca monta Ellos han sido tu familia Aquí impera la ley de la selva Los débiles deben servir a los fuertes Esa es la única ley de Night City Esa es la única ley de Night City que te queda por infringir Cool Es como ser gangsta, ¿no? Y a mí me interesan los nómadas Recorrer las Badlands, saquear basurales, asaltar estaciones de servicio La vida de la carretera nunca fue sencilla Pero crecer como nómada también tiene sus ventajas Eres una persona honesta, íntegra, defensora de la libertad Y esas son unas virtudes que no abundan en Night City Y mucho menos se pueden comprar Uff, vamos a ser nómada Eh, a ver, tono de voz I'm V I'm V Wey, podemos ser super trans, qué chido Ahora, yo quiero ser, no A mí me late ser moreno Pero no sé qué tan Es que no, yo me quiero identificar con mi personaje Yo creo que ese es un buen tono de moreno, ¿no? Tal vez uno menos Es como amarillón este, ¿no? Como que te dio salmonella Este está bien Yo creo que este está bien Ay, wey Uff, peinado A ver Uff Ay, a huevo A ver, yo quiero mata larga Uy, no manches Ah, qué wey, ya estoy buscando en el tipo Ah, puedes escoger tu tipo de piel Ah, qué cabrón A ver No, pero no, estamos A ver, el tipo de piel sí es importante Y luego está Uff Estos sí son estilos Uff Si encuentro un estilo de pompadur La neta Me quedo con ese Este me late Este está chido Puede tener Puede tener mi corte patético De 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 bolsita de basura, wey O sea, a la verga Que tenga el pelo rojo No, porque se va a estar muy güero así Ah, está negro con rojo Sí, eso Sí, Simón, Simón, Simón No mames Aquí sí puedes tener todo el racé engancado No mames Eh Güey, qué chido Uy, no mames Ese es como Rinnegan Ajá, Rinnegan Eh A huevo Pues se queda este Sharin Rinnegan Ahí está Ojos, ya Color de ojos, ya Cejas Sí, necesito unas cejotas como las mías Si no No me voy a Nada se las calabra Mira Ah, mira Esta es como la de Mario, ¿no? Nada más que a Mario le falta un bigote tan chido Uy, no mames De Fumanchugue Sí A ver Qué horror Cicatrices de guerra Pero aquí tiene uno de que se cayó de las escaleras Desde que llegó así Hola, mamá Ya viste que ya salió Ya salió Sephiroth para Smash Y se metió un putazo Eh Pues espérate Color de las uñas Ya Pezones Uf Algo muy importante en mi personaje Oh No Él tiene que tener pezones ¿Por qué no tiene pezones? Ok Te atojes con Por Claro Uy, no manches Esto está muy mexa, güey Esto está chido Me late Genitales Pues sí, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡No mames Se sacude ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Y lo sacude, güey Ve esas gráficas ¡Look those cheeks! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! Oye, tranquilo con esos poderosos 5 centímetros, güey Y es solo sexo, no una película de Christopher Nolan Por lo menos no le creas en ningún streamer, güey Porque estos van a estar como... Vamos a poner por defecto, güey La verdad no creo que es algo que me interese mucho en este juego La cuestión es que nos hicieron modelarlo por alguna razón O sea, en algún punto van a haber ding-dongs aquí A ver, ¿qué es lo importante de nuestro personaje? Yo creo que él debe de ser muy inteligente Pero no tan... Ok, el nivel máximo es 6 Vamos a darle buena inteligencia Necesita ser muy hábil Necesita tener... Ya está, no es tan fuerte Es listo, tiene más o menos reflejos Pero tiene buen temple, buena habilidad técnica Yo creo que sí la armamos ¿Ustedes qué opinan, chavos? Usuario desconocido Tarsley Patch Baker Ah, si somos Mexas, güey Porque nos estamos cruzando la frontera Qué bueno Qué bueno Mi nave se va a llamar El Rayo El Rayo Macquarro No necesitas preocuparte Y no estarán quedando mucho No respondí a mi pregunta ahora, ¿no? Ah, este min El nombre es Andrew Jones Probable Ok, es el sheriff Andrew Jones ¿Tienes algo? Oye, amigo, ¿tienes algún problema? ¿Estás uno de esos que creen En todo lo que los caballeros dicen Que los nomados son el mayor malo del mundo? No Soy un hombre que respeta la orden Lo he hecho claro No quiero ningún problema Entonces, pará de buscarlo Y acerir la ropa ¡Pero! Pinches gringos, güey Ya platicamos de que los gringos son groseros, ¿verdad? Ya les conté mis experiencias de la... ¡Uf! Ah, no manches Sí parece... Sí parece Tlanep... Sí parece Tonanitla, cabrón Parece mi México lindo y querido Me va a chocar ¡Oh, guau! ¿Tienes algún problema? Es que miren, chicos No me gusta generalizar Pero... Si, en Estados Unidos me han tocado Dos, tres momentos y medio Racistones, gachos Y si te aguitas A mí sí me aguitó A ver... Conectarse a la estación de radio Todo para cargar mi Walkman ¡Hola! 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 ¡Come in! ¡Come in! ¡Ah! ¡Raised ya, finalmente! Willie McCoy It's good to hear your voice Willie McCoy Wish I could say the same ¿Por qué no? Why can't you? Why can't you? You abandoned the clan I can't help you anymore I never knew you to be so cautious Ay, qué manicure, eh La neta, sí Se acabó el mundo Estoy en un desierto de mierda Me está siguiendo la tira Pero, ¿saben qué? Se está bien perrón y manicure Rayos Bueno, pero esta es la verdadera Última ¿El nombre de clientes? Jackie Wells Jackie Wells ¿Ah? Sí, dejó un mensaje Te espera en una granja Te paso la cronopilización Cool, cool C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Ok Ok Ah, qué pedo con ese fugazo Ok Que es cagado Yo siempre he creído Que esta es la peor forma De manejar en un videojuego Pero pues hay que darle chance No puedo tocar el claxon No Bueno, pues nos pelamos Ay, pues qué bonita carretera La verdad Ay 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 no Uff Sí, traes Pues sí, traes un buen putazote La madre Ah, mira, sí Esa es mi casa De lámina Me preocupa de tener que volverme a agricultor Espero que estés aquí por mí Espero que estés aquí por mí ¿Estás...? Mi nombre es Jackie Wells Hola, Jackie Wells V Parece que tienes mercancía Que hay que mover Oh, desde donde estoy Compartas un poco de alma Antes de hacer negocios ¿Eh? Esa es como un custom O solo buenos modales O solo buenos modales ¿Sabes? ¿Eres un hombre? ¿Un principal? Necesitas un balón, cabrón Este es un código, cabrón Al menos tendrás de eso Cuando han tomado todo lo demás Sí Eso es ¿Por qué empezamos con tú, entonces? N.C. nativo, justo aquí Tengo Haywood en mi sangre Nunca he ido a N.C. Eso no significa mucho Para mí ¿Ves? Nos vamos a seguir bien El cargol ¡Guacala! Ve todas esas cucarachas Que aparecen de la nada en el suelo ¡Guacala! 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 Un otro gong Lo encontró, lo pasaron Ahora está aquí Ya sabes Efecto de lucha O lo que sea Y no hay nadie buscando esta crita No hay problema Si lo miran Solo hay problema Si lo encuentran Antes de cruzar la frontera ¿No? Vamos a montarlo en el coche A huevo A huevo Este vato me cae bien Muy bien Jackie Wills Caminamos a los dos lados Ahí está, como buen conductor Entonces ¿Qué onda vato? ¿Tienes el manifiesto del transporte? ¡No de nuevo! ¿Tienes el manifiesto del transporte? Claro que lo hago Pero el fijador no te dio el trabajo ¿Pete? Él... Él lo hizo Estaba solo... Estaba asegurado Yo haré la conversación Como que se reapareció de la nada Ese coche, ¿verdad? Por favor, directe tu vehículo a la área de inspección Rápido en tu vehículo El check de seguridad va a comenzar brevemente Tengo una verdadera sensación de esto Tomar documento Déjame el manifiesto No necesitan verlo Grabé los Déjame ver Está marcado en Delaware Perfecto Ok ¿Qué significa eso? Perdido en el destino Significa que la mercancía tiene que perderse Cuando se acuerda Cuando se acuerda Oh... ¿Entonces saben que estamos smugglando? Están van a descubrir Oh... ¡Estamos en pedos! ¡No está que lindas las sueñas! ¿Tienes el dinero en el soborno? Si es México güey Si es México güey Saber pong es México básicamente Estamos en la migra güey Ya sé como es Ya sé como es Yo sé que el regalo Todo está ahí Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Podría ser... Sí, es clásico. No, jefa, yo me voy para los estates, ahí la voy a armar. ¿Qué pasó ahí? Órale, grandote, ¿qué quedó? ¡Ah, qué huevotes! Ya vamos a pasar, ya pasamos la migra. Y lo pasamos al puro estilo Mexa, sobornando a las autoridades. Uff, así yo conseguí mi licencia para con usted. Me voy a Texas. ¿Qué tiene bueno...? Pollero Simulator 77. Stopp tu vehículo inmediatamente. ¡Vamos de aquí! ¡Pélate! Estás transportando contraband que es propiedad corporal. Repito, stopp el auto. ¡Ah, no mames, tienen drones de Amazon! ¡Tienen drones de Amazon! ¡Vean! ¡Ven! ¡No mames! ¡Corre hijo de la chuga de agua! ¡Por favor! ¡No mames! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo perdimos! ¡Y Jackie! ¡Y Jackie me cae bien! ¡Jackie es chido! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, qué miedo... Ese fue un bug entonces... ¡Eh bug! ¡Pero ya no hay pista! Me encanta, este bato está bien güey ¿Qué? ¿El cómo conoce? Sí, vi algo en la tele sobre ellos Se fingieron hace como 30 años De las antillas No mames, estamos smugleando una iguana Güey, qué chingados Yo creí que era droga Uff, vamos mita y mita Es importante poder contar con alguien Igual y te encuentras a alguien en Night City Gracias, mucho apreciado Hey, come on It's nothing They got chemistry, you and me Be a cryin' shame to waste it Partner Hey Aw, cuddly little fucker Ay, baby, no Ah Ok, partner Time to grab the lizard and scurry out of here Wow Eso fue increíble como un primer capítulo Entramos a Night City al puro estilo Mexa Y al parecer nos estamos enamorando de nuestro compañero de aventuras Pero esto apenas comienza Acompáñenos en el siguiente episodio de Xenomenade Donde tal vez haya más acción Y menos ding-dongs Bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo